¡Suscríbete al canal! Miguelito borraba a la gente Creo que ya sé lo que te pasa No encontraba solución a su problema A veces el problema le venía bien Estás copiando A veces el problema le venía muy bien ¡Estoy muy loco! A veces el problema le venía mal A veces el problema le venía muy mal ¡Al aeropuerto! Pero Miguel se lo tomaba con tranquilidad ¡Mierda! Un día a Miguel se le acabó el problema Y empezó otro Estabas copiando